Es curioso que de entre todos los juegos de septiembre yo haya elegido este, y más aún después de ni siquiera haberlo incluido en mi vídeo de los lanzamientos de septiembre. Pero el mundo de los videojuegos es así y por suerte de vez en cuando nos sorprenden con joyas como este escudero valiente. Tengo que admitir que me llamó muchísimo la atención el primer tráiler que vi de este juego en un Nintendo Direct. No recuerdo ahora exactamente cuándo fue, pero gracias a eso me decidí a pillarlo en cuanto lo vi en Steam. Salió el pasado 17 de septiembre y a un precio muy tentador de 30 euros. Y finalizarlo te dará unas 7 horas de duración. Algunas más si quieres ser más completista. Pero, ¿qué nos propone este escudero valiente? Pues es un juego de puzzle y acción con vista mayormente cenital, combinando las 2D con las 3D. En él controlaremos a Jota, el protagonista de un cuento que siempre sale victorioso contra el malvado Gruñonzon. Y así el escudero valiente volvió a derrotar al malvado mago Gruñonzon. Hasta que un día, Gruñonzon descubre que todos son personajes de un libro. Y entonces decide expulsar del mismo a nuestro protagonista. Es aquí donde realmente comienza nuestra aventura. Pudiendo jugar en 2D dentro del cuento o en 3D cuando estamos fuera de él. Los puzzles son sencillitos y variados. Haciéndonos tener que cambiar entre dimensiones. Cambiar las frases que ya estaban escritas en el cuento para abrir nuevos caminos. O activar interruptores con objetos, entre otras cosas. El juego es sencillo y fácil de jugar. Lo que lo hace ideal si tienes pequeños por la casa. Su apartado artístico es de los que te entran por los ojos. Con escenarios preciosos y coloridos tanto dentro como fuera del cuento. El juego además nos llega doblado al castellano. De una forma sobresaliente. Contándonos todo a través de un narrador. Como si él nos estuviera contando el cuento que estamos viviendo. Jota entró en casa del buen mago Barbaluna. Su amigo y mentor. Jota, amigo mío. Exclamó. Estoy que me salgo. Estoy viajando a una nueva dimensión musical. Ya que estás aquí muchacho. Tengo que pedirte un favorcillo. Mención especial a sus muchas mecánicas y videojuegos variados. Que estoy seguro que logrará que no te aburras ni un segundo. Por cierto, jugarlo en Legion Go es una pasada. No te aburras ni un segundo. En conclusión, el escudero valiente es un juegazo. Con un gran apartado audiovisual. Súper entretenido. Tanto para adultos como para niños. Y que encima está a precio reducido. Sin duda, uno de esos juegos que hay que jugar. Espero que te haya gustado el video. Si es así, te agradecería que me dejaras un fuerte like. Que te suscribas al canal si no lo estás. Que actives la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo subo un nuevo video. Y que compartas en tus redes sociales. Por mi parte es todo. Nos vemos en el siguiente video. Un saludo gamers.